Música Hola a todos, soy Carla Herrera y este es mi blog Under the Cocoa Tree Hoy os quiero hablar de una marca que me llamó, me contactó hace dos meses y puedo deciros que se ha ganado mi corazón, por dos razones Una, me conquistó porque tiene unos productos muy diversos y de alguna manera divertidos y diferentes Bueno, tiene una gama de productos variados, desde los recién nacidos, como clips para el chupete y tiene luego más adelante para la dentición, varios mordedores pero hoy os voy a presentar un par de productos ya para niños un poquito más mayores Y la segunda razón por la que me conquistó es porque es una marca que tiene un lado social El 5% de las ganancias que tiene la marca mensuales van a dos fundaciones muy importantes Una que se llama Save the Children, salvar a los niños y otra que se llama Every Mother Counts, toda madre cuenta Save the Children lo que hace es que ayuda a niños por todo el mundo que puedan tener problemas ya sea con falta de educación, que necesiten materiales o que necesiten a veces ser rescatados de una situación difícil También cuando hay países que han pasado por situaciones de crisis en las que necesitan un rescate humanitario, en ese momento también entra esta fundación y la de Every Mother Counts es para educar a las madres durante su embarazo ayudarlas y acompañarlas para que el momento del parto lo puedan llevar mejor y sepan que esperarse, así evitan muchas veces la mortalidad en parto y se sienten más acompañadas y más educadas en el aspecto Bueno, para introduciros estos dos productos tengo hoy una ayudante guapísima una princesa que se llama Valentina y os la quiero presentar ¡Hola Valentina! ¿Cómo estás princesa? ¡Hay bichitos! ¿Te aprieta el cordón? ¿Te lo desabrochamos un poco? Ven, te voy a ayudar con el cordón, saludales, diles hola, soy Valentina y ella ya es una experta porque hemos estado hablando de estos productos que íbamos a presentar, ¿verdad? Dentro de estos dos productos tengo, así, un poco más suelto, ¿está bien? Así lo vamos a dejar Tenemos dos productos que hay que presentaros, ¿verdad Valentina? ¿Qué empezamos? Presentando los vasos Este vaso a Valentina le encanta porque tiene una hada Entonces vamos a servir juguito porque hace un poquito de calor Cuando yo doy jugos a mis niños me gusta que sean jugos naturales Es inevitable utilizar las cajas últimamente porque todos tiramos de la cajita pequeñita Aquí, este es el tuyo, de la cajita pequeñita Pero estos jugos que he encontrado aquí, en San Pedro, son unos jugos naturales Que me gustan bastante Bueno, me voy a servir yo también A ver, así podemos brindar Pero primero tenemos que poner nuestras tapitas especiales Son unos jugos naturales Son unos jugos naturales y se pueden comprar en los supermercados Y es, ¿quieres el rosa hoy? Bueno, vamos a preparar el vaso, ¿eh Valentina? Son unos jugos naturales que están buenísimos Entonces los recomiendo mucho porque es una alternativa buena al jugo recién hecho Esto es el primer producto que os quiero presentar Es una goma de silicón con forma de trompeta de elefante Que es muy práctica porque prácticamente hace que cualquier vaso se adapte y se convierta en un sipicap A estas edades, Valentina, ¿cuántos años tienes? Dos Pues a la edad de Valentina, cuando tienen dos añitos, muchas veces tienen que beber en vasos de cetina ¡Una hormiga! ¿Qué hacemos? ¿La salvamos? Ahí, vamos a invitarla a que se vaya al jardín ¡Uf! ¡Pero es una hormiga voladora! Bueno, este listo para Valentina Y yo igual cojo, ¿qué color cojo yo? ¿Cuál le ponemos a mi vaso? El verde ¡Perfecto! Entonces lo que permite este vaso Esta silicona, perdón Es convertir cualquier vaso en un sipicap Que no derrama absolutamente nada Entonces si al niño se le cae el vaso no va a salir el líquido Que es bastante práctico Y si vamos a casa de un familiar, un restaurante Simplemente llevamos los silicones y convertimos el vaso del restaurante En un sipicap Brindamos ¡Chin, chin! ¿Cómo se bebe? ¿Les enseñamos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad? Ahora vamos a abrir los platos de comida Entonces, como os explicaba, es muy práctico porque es fácil de beber Fácil de limpiar y evita que muchas veces los vasos esos que utilizamos Que ya tienen la tetina incluida Tienen la tetina incluida Se queda el sucio metido dentro Y esto la verdad que tiene muy fácil acceso para limpiar bien, bien, bien Bueno, entonces Valentina ya se está adelantando y nos está enseñando estos platos ¿Qué pasa si yo hago así, Valentina, en la mesa y lo aprieto muy fuerte? ¿Qué pasa? Que entonces no se mueve, ¿verdad? No se pueden mover Estos platos, os voy a enseñar con este plato Hoy hemos traído manzanas, fresas y uvas Estos platos tienen una ventosa de silicón Que es un poquito como lo que se usa a veces en las duchas para poner el jabón Para que... ¡Uah! Habéis visto, es difícil de despegar Normalmente hubiera tenido un par de segundos para controlarlo Pero estas ventosas de silicón justamente permiten eso Que se quede un poco pegado el plato de tal manera Que la niña no lo pueda mover tan fácilmente Y no salga volando ¿Ves? ¿Cuesta moverlo? Sí, cuesta, ¿verdad? Si este plato, que es un plato regular, que no tiene la ventosa de silicón Valentina lo empuja Saldrían volando todas las tajaditas Si fuera un puré Dejaríamos la cocina llena de puré en el suelo Normalmente estos platos lo que permiten al estar tan pegados Es esos segundos para poder rescatar el tema o el producto que tenga dentro Sobre todo cuando hay veces que sirves cosas que al niño no le gustan Y te dice, mamá, no me gusta Y pum, mamá, notazo Pues si aquí paga un manotazo, el plato no se mueve Tiene que ser realmente que lo vaya a despegar Tiene un... Tiene aquí una mini, mini, mini ¿Te acuerdas? Que te lo enseñé ayer Una mini pestañita que si la levantas se despega fácilmente Los pegamos Hacemos una torre Bueno, entonces estos son básicamente... Nos comemos una fresa Yo me voy a comer una uva Estos son básicamente los dos productos que tengo para enseñaros hoy de Ashton B Tapamos Pero ese no cabe Pero ese es el mío Este es el pequeño, yo creo Yo creo que ese es el tuyo Estos son los productos que tenemos de Ashton B Pero no todo es esto Tenemos una rifa Me han propuesto rifar lo que llaman ellos un giveaway Un set de cada uno de estos productos Y para ganarlos es muy sencillo Tienes que añadir a la marca Ashton B official Tienes que añadirla a tus redes sociales Incluyéndolos en Instagram y en Facebook También incluirme a mí Con Under the Cocoa Tree íconos En Instagram y Under the Cocoa Tree en Facebook Una vez que nos hayas añadido a los dos Automáticamente... Bueno, tienes que taggear a tres personas en la historia que vas a encontrar dentro Este es el mío Pero mira Es que es mi pintalabios Pero se puede limpiar Después de habernos añadido a los dos, perdón Y de taggear a tres amigas que creas que le puedan interesar estos productos Entras automáticamente en esa rifa En dos semanas anunciamos quién será el ganador Así que espero que tengáis suerte Y esto será todo Les damos un besito, Valentina ¿Me das a mí un besito? Mmm, qué suerte tengo yo con esta ayudante ¿Damos un besito a la cámara? Bueno, soy Carla Herrera Esto es Under the Cocoa Tree Y nos podrás encontrar siempre en Iconos Magazine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!